Con nosotros se encuentra ya el grupo La Banda Ya no me engañas, quiero que te dañas Mis cinco sentidos quieren dejarte ir Ya no queda nada, tú ya no me extrañas Prefiero eliminar cada recuerdo de ti, cada recuerdo de ti ¿De quién nace la idea en el colegio de empezar a juntarse? Todos compartíamos esta pasión por la música Compartíamos canciones, temas nuevos Y solo decidimos un día ir al Garage de Martín A intentar tocar alguna canción, hacer covers Y eso no se nos dio muy bien Entonces ahí pensamos que sería mejor Tal vez intentar escribir nuestra propia música Y justo la primera canción que escribimos Es Cada Recuerdo de Ti Y aquí como para saber con qué género empezaron ustedes Cuando se inició ya esta agrupación ¿Cuál fue la primera canción que ustedes tocaron juntos? Hay una que se llama Dammit Es de la Banda Blink 182 Justamente la que te decimos Es una banda americana Y sí es una canción que nunca nos salió bien La verdad ¿Cómo es esa transición? De la etapa de su vida colegial Ahora sí a una vida profesional Ha sido súper linda toda esta experiencia En verdad fue súper linda Y por suerte lo hemos podido hacer de la mano De un montón de gente Muy bacán, muy buena Ahora sí, vamos a hablar un poquito del tema Cada Recuerdo de Ti Una experiencia en general Que creemos que la gente se podría sentir identificado con eso Con alguien que está despechado De alguien que ya se fue Y de ahí nació Cada Recuerdo de Ti Y creo que ha tenido buena aceptación Ahí sabemos que les andan dedicando a los ex Me imagino que siguen teniendo planes a futuros ¿Tienen temas en el horno aún? Estamos ahí con algunos temas Que se están cocinando Ojalá los ponemos a nuestro plan ideal Es lanzarlo a finales de este año Y si es que no A principios del siguiente Poder lanzar estos temas que estamos haciendo ahí Muchachos, un beso para todos ustedes La banda se despide Pero seguiremos escuchando sus temas Por Radio Tía, la vacancísima Primero queremos agradecer a Tía Por todo el apoyo A Cada Recuerdo de Ti Y también queremos invitarlos A que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales En Instagram estamos como La-BandaOficial En Facebook estamos como La Espacio Banda Y en YouTube como La Banda Oficial